Nací para quererte con locura Pues mi cariño para mí es una locura Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con su fe me das la vida Eres amor que con su fe me das la vida Eres mi Dios, eres el amor que con su fe me das la vida Eres mi Dios, eres el amor que con su fe me das la vida Un corazón de oro para darte un corazón que no es capaz de traicionarte. Lo sabe el mundo, así lo entiendo yo, lo sabe el mundo, así lo siento yo. Eres la lluvia que enverdece la llanura, eres amor que con su fe verás la vida. ¡Gracias! 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 ¡ שנís 25 Barros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mis flores! Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Me venimos a cantar ¿Quién, Renata?